hola buenas tardes amigos como están como están hola hola ya se empiezan a conectar por ahí bueno un saludito hola verónica díganme desde dónde se van conectando para que les pueda mandar un saludito julia un abrazo ya no vi quién se me escapó antes verónica buenas tardes buenas tardes buenas tardes qué gusto patricia hola hola eva qué gusto qué gusto saber que estás por aquí en un abrazo hasta las europas que es bastante tarde por allá julieta un abrazo un abrazo qué gusto que se van sumando yadira maravilloso 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 qué contenta estoy de tener este tantas personas que ya están conectándose con nosotros ando un poquito mal de la garganta como como ven este como que me ha querido este pero que no me voy a dejar porque no me dejo yo este eso es algo que me queda muy muy claro entonces este en ningún momento me voy a dejar este que que la la gripe haga acto de presencia este pero yo tenía no me voy a dejar que que verdaderamente eso pueda suceder entonces definitivamente simplemente es un poco de congestión algo que hay que soltar y vámonos es absolutamente todo como parte del proceso qué gusto qué gusto pues muchas gracias este ya dirá este no se contacta desde costa rica este alma un saludito qué bueno qué gusto este déjenme un saludito díganme desde dónde me se están contactando porque me dará mucho gusto yo soy su amiga nieves martínez con un tema este el día de hoy pues muy interesante porque hemos hablado mucho de los cambios que se vienen los cambios que se estaban viniendo y a veces cuando no queremos hacer los cambios pertinentes pues como que la vida nos da un empujón y nos este empuja a hacerlos como hemos podido ver en esta semana que ha sido tan difícil no esté en a nivel este mundial no entonces es momento de plantearnos muchas cosas y de empezar a ver qué necesitamos cambiar en cada uno de nosotros y que necesitamos empezar a modificar es por eso que elegí el tema este del cambio desde un punto de vista totalmente diferente o sea lo que es la estructura del cambio porque nos da tanto miedo cambiar este qué es lo que nos pasa a los seres humanos con todos los procesos de cambio y cuáles son las dificultades que estriba entonces por eso quise tocarlo desmenuzándolo en lo que es el cambio desde que yo tomo este idea o una iniciativa yo elijo tener una actitud de cambio hasta que lo llevo a cabo entonces cuál es esa columna vertebral del del proceso del cambio y es es de los puntos y las partes que hoy voy a tocar con todos ustedes verdaderamente siempre tenemos que tener en cuenta tenemos que ser conscientes que lo único permanente es el cambio que hoy estás aquí y mañana estás allá que hoy tienes algo mañana no lo tienes este que todo el tiempo todas las personas que están a mi alrededor me ayudan a identificar que está armónico en mi vida y que está desarmónico y ojo no quiero hablar ni de bien ni de mal hablo de armonía o desarmonía cuando yo veo actitudes o conductas en los demás también es una desarmonía que me está que son mis espejos es algo que se está refleja que me están reflejando de mi interior entonces finalmente donde tengo que buscar es en mí y en ciertas situaciones que no van a solucionarse este en un momento dado porque cambie o o de relación o cambie de de lugar de trabajo hay cosas que van a donde yo voy si yo no modifico realmente no se van a producir los cambios de fondo entonces esto es una labor que no admite representantes el cambio cada quien lo tiene que hacer lo tiene que enfrentar lo tiene que 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 vivir intensamente y tiene que hacer los cambios pertinentes para su vida todo el tiempo la verdad es que la vida te lo va a mostrar este de una forma o de otra lo que necesitas cambiar si no lo haces de una forma te lo va este a decir de otra no entonces bueno este es el tema que tenemos para hoy les pido por favor que compartan este vídeo porque creo que es un tema que para mucha gente hoy será de mucha ayuda entonces ojalá y puedan compartir en sus muros y en los grupos afines a todo esto pues este vídeo yo se los voy a agradecer en el alma voy a mandar saludito a algunos más este arteño este y barra o hola hola buenas tardes que gustó que gustó que gustó díganme desde dónde se están conectando desde dónde pónganmelo ahí desde dónde se están conectando bueno hablando del proceso del cambio no qué pasos tiene y por qué nos cuesta tanto bueno la verdad es que el cambio es algo a lo que los seres humanos se resisten constantemente nos siempre tenemos resistencia porque nos hace este salir de nuestros estados de confort es de tener que realizar cambios en nuestra vida no o sea la gente dice más vale conocido que bueno por conocer no este y entonces te quedas en la misma situación viviendo aunque no te guste aunque no te agrade en el mismo trabajo aunque no te agrade con las mismas situaciones en que no te agrade aunque no es feliz aunque no eres pleno pero realmente este pues más vale mal conocido y esto no debe ser así esto es algo que que tenemos que estar abiertos porque la única constante en la vida es el cambio no entonces qué pasa si yo en un momento dado decido hacer cambios en mi vida y más para todo lo que se vienen señores este yo quiero decirles que los cambios van a ser muy fuertes este ya lo veníamos hablando de que se van a vivir cosas muy intensas muy fuertes y no sólo a nivel global sino a nivel individual entonces es momento de realizar cambios en estos procesos de mi vida en que soy consciente de que hay cosas que ya no pueden ser como eran antes ya no esté checan ya no embonan entonces tengo que hacer cambios y puede ser a nivel físico y pues a nivel relaciones y puede ser a nivel de pareja puede ser a nivel de trabajo y puede ser en todas de cambiarme hasta de país no sea en todas las áreas de mi vida tengo que ver qué cambios requiero hacer no y el cambio tiene una estructura este en donde sucede muy a veces muy rápido pero este es medular la la estructura bueno el primer punto es tener la iniciativa no todo lo que existe en este mundo este en este planeta y tiene vida contiene esta energía de acción que es la de iniciativa es una energía en movimiento todo el tiempo nosotros con nuestros pensamientos estamos dando lugar a estas iniciativas no que elijo pensar que elijo sentir que elijo este hacer en mi vida no la diferencia es que unos lo aplican para evolucionar y a veces hay personas que lo aplican para destruirse a sí mismas entonces hay iniciativas que construyen y hay iniciativas que destruyen por eso es importante en los procesos de cambio tener iniciativas siempre que te aporten siempre que te nutran siempre que te lleven a algo mejor para ti a ser mejor persona que lo que eras ayer no en la competencia es contigo y finalmente no hay más competencia es superarte a ti mismo crecer y evolucionar no entonces buscar iniciativas que te aporten que sean positivas para tu vida y que te lleven a la luz a buen camino a buen término no entonces todos todo el tiempo estamos tomando iniciativas en todo momento todo el tiempo estamos tomando decisiones y todo el tiempo estamos eligiendo y en nuestros pensamientos todo el tiempo estamos creando y generando no nada más cuando cuando lo verbalizó sino simplemente pensándolo estoy todo el tiempo eligiendo entonces acuérdense como una de los principios de equivalión que lo hablábamos en una de las sesiones no esté en donde pongo mi energía y mi intención crece y acontece entonces es bien importante que es lo que quiero para mi vida que es lo que no quiero ya para mi vida si yo determino que una situación ya no es adecuada para mi vida entonces realmente tengo que tomar y dar los pasos adecuados por ejemplo yo decidí dejar de fumar y yo dije ya no voy a volver a fumar este y entonces esto es una iniciativa pero en qué momento se convierte en un verdadero cambio en mi vida y estos son los pasos que vamos a ir desglosando y pongo el ejemplo de de fumar porque puede ser en cualquier aspecto de tu vida no entonces primero tomo la iniciativa y después este entro en un momento de observar y de contemplar esta situación no cuando hay iniciativa de de evolucionar o de crecer en cada uno de nosotros se activa la auto observación si no hay deseo de evolucionar o de crecer entonces este switch no se activa no o sea yo empiezo a ser consciente y a decir a ver ya no me están grato este tengo mucha tos este me siento mal cuando entonces empiezo a auto observarme que me pasa a mí con esta situación y entonces este si no me auto observo voy a seguir estancado en las mismas cosas entonces cuando empiezo a ser consciente de mi propia vida y empiezo a ser consciente de que me está generando y empiezo a ver y a contemplar pues vamos a empezar a hacer los cambios pertinentes para poder crecer si yo no soy consciente de que algo me está afectando me está deteriorando me está deteriorando mi salud me está deteriorando este mis pulmones me está deteriorando mis relaciones me está afectando en mi trabajo si yo no tomo conciencia de eso nunca voy a realizar cambios entonces el camino este de la iniciativa pasa por realmente tomar conciencia en este proceso de auto observación y viene invariablemente el paso 3 que es la convivencia con la realidad porque comienzo a convivir con eso que me pasa pero este lo veo desde lejos no antes no me daba cuenta que esto me afectaba o que esto este me molestaba o que esto me generaba algún problema pero ahora ya sí ahora ya sí soy consciente y también veo en dónde me genera conflicto y en dónde genera problemas con los que me rodea porque ponte a pensar en esa situación que a ti te genera y que quisieras cambiar de ti tú ya la tienes identificada entonces busca busca en tu interior no entonces el darme cuenta que está ahí es un paso muy importante porque te está atorando la vida no es un paso fundamental para el cambio es ser consciente este es el momento en que empiezo a ser consciente porque cuando no me daba cuenta este pues bueno tenía hasta pretexto pero ahora ya estoy consciente ahora ya me doy cuenta y también me doy cuenta que mis actitudes que mis conductas también afecta al a todo lo que me rodea o sea realmente todo el tiempo como somos uno nos estamos afectando entonces en ese momento este que me doy cuenta de que tiene unas repercusiones entonces yo convivo con esta realidad y conscientemente en ese momento este viene el paso para cambiarla esto sucede en el paso número 3 y fíjense bien muchas de las cosas que nos suceden en la vida pues sí ya sabemos que tenemos conflictos que tenemos problemas que nos que queremos cambiar este ya nos hemos auto observado ya somos conscientes de nuestro cambio pero es algo que de pronto vamos dejando a veces de tomar el control y la responsabilidad de nuestra vida y este es el paso justamente se da en el 3 porque el 3 es un número catalizador que que me permite saltar al 4 y ponerlo en estructura donde me puedo quedar toda la vida viviendo es en el paso 3 diciendo si ya lo dejaré si ya lo haré si y así pasa perdón y así va pasando y va pasando el tiempo y en realidad nunca le doy forma a aquello que sé que me está ocasionando problemas en mi vida el paso 4 que es muy importante perdón es la humildad yo tengo que tener la humildad para poder lograr los cambios en la vida hay que ser hay que ser humildes hay que doblegar a veces hay que pedir ayuda porque a veces no puedo solo y entonces me doy cuenta de que necesito pues a lo mejor un terapeuta a lo mejor ir a un curso a lo mejor buscar coach algo que alguien que me ayude en este proceso de cambio entonces debemos ser humildes realmente para perdón para despertar nuestro guerrero de luz realmente hay que bajar la guardia y decir pues con esto puedo solo y con esto no puedo sola definitivamente la humildad es un paso muy importante en nuestros procesos de cambio viene el quinto paso que es ya voy a tomar acción hacia el cambio porque apenas estoy en pañales todo este proceso ha sido tomar conciencia y ser humilde y buscar ayuda todavía no he hecho el cambio entonces el quinto paso el número 5 es bien importante es el número de los cambios ahora sí ya voy a tomar acciones para ello y entonces empieza un inicio que es el paso 6 el inicio de la transición y aquí es donde empiezan realmente los problemas en cualquier situación en cualquier situación que quiero abandonar de mí si estoy dejando el cigarro ese desapego al cigarro si estoy dejando de beber si estoy dejando una relación si estoy dejando un trabajo o sea aquí inicia la etapa de desapego y aquí es donde realmente empieza un proceso muy difícil en el ser humano porque nos damos cuenta que tenemos que dejar atrás aquellas cosas o aquellas personas que no nos permiten o que ya no vamos a necesitar para seguir adelante entonces es el momento de soltar y es ese momento perdón ese momento es un momento muy duro para nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo porque sé que esto que era lo conocido que de alguna forma me agrada me tengo que desapegar de esta situación me tengo que alejar de ello o sea no lo quiero ya no me hace bien en mi camino ya soy consciente de que no es lo adecuado para mí no es sano no es saludable no me armoniza no me aporta entonces es el momento en que entramos en un proceso donde tenemos que soltar los miedos tenemos que botar todo lo que nos sirve la angustia el resentimiento la ansiedad el rencor todo lo que sea para que nuestro ser superior nos muestre que hay que soltar que somos conscientes y y soltar toda esta vieja energía y empieza todo este desapego hasta que no este este realmente sueltas todo esto no 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 vas a poder este quedar listo para para este nuevo proceso que 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 se viene ¿por qué? porque el 7 es la transición en sí misma el 7 es este momento que estamos transitando si tú no estás en estado de vacío si tú no te has vaciado de viejos rencores resentimientos de todo lo que te hace mal a tu cuerpo físico mental emocional y espiritual si tú no has liberado todo esto no te has quedado en estado de vacío cuando vienen los cambios a tu vida ¿qué quieres llevar? no puede entrar lo nuevo ahora sí que el Feng Shui lo tiene muy claro o sea no puedo este meter en un closet este cosas nuevas ropa nueva si está lleno tengo que sacar lo viejo tengo que deshacerme de lo viejo tengo que tirarlo tengo que botarlo de mi vida bueno pues justamente la transición transición en sí misma de eso se trata no podemos cargar con las viejas energías no podemos cargar con los viejos parámetros que teníamos hace un año hace dos años o hace tres meses siquiera o sea todo es una constante evolución y ahorita el tiempo va muchísimo más rápido porque estamos en un tiempo de Schumann va todo muy muy rápido a una velocidad tremenda y entonces los cambios se tienen que hacer y tengo que empezar por vaciar este este templo con todo en todas sus en todos sus campos el físico el emocional el mental el energético el espiritual absolutamente todo y tengo que quedar en estado de vacío porque en ese momento estoy lista para recibir la nueva realidad ya he modificado ya he cambiado ya he tirado ya me deshice de todo lo viejo de todo lo que ya no me sirve y entonces en ese momento es cuando estoy lista para recibir lo nuevo si yo no me deshago difícilmente va a entrar algo nuevo el maestro Sanat Kumara decía justamente este que que la verdad es que a los seres humanos el problema el problema no son los cambios el problema justamente es estar en este paso lo que nos realmente nos asusta tremendamente cuando tú estás viviendo un duelo cuando hemos vivido los que nos ha tocado este vivir conscientemente un proceso de duelo justamente en este paso es donde uno tiene más tendencia a regresar a lo conocido porque el estado de vacío de esa incertidumbre de qué va a pasar es algo que nos desconcierta muchísimo a las personas entonces es el momento de saber que todo lo que sucede es perfecto y que todo es para tu bien y que hay que seguir para adelante sin voltear ¿no? entonces esta etapa no le tengas miedo piénsala y siéntela con al 100% de la alegría de la felicidad del amor empieza a visualizarte atrayendo todo eso a tu vida y verdaderamente eso es con lo que vas a conectar ¿eh? con lo que vas a sintonizar porque te conviertes en esa vibración y entonces automáticamente empiezan a llegar personas con otra vibración con otra frecuencia vibratoria a tu vida porque tú ya estás vibrando en el amor estás en el amor en la fe en la felicidad en la alegría y esto que era el miedo las angustias el resentimiento esto ya no está en tu vida ¿eh? entonces te desapegas de los resultados y los resultados van a ser verdaderamente maravillosos y en el momento en que menos te lo esperes empiezan a llegar cosas grandiosas en todo momento sintonízate con esa frecuencia nosotros a nivel celular lo sabemos sabemos de estas etapas a nivel intuitivo y por eso siempre tenemos tanta resistencia a cambiar esta naturaleza es algo que está dentro de nosotros este y que nuestro nosotros conocemos interiormente e inconscientemente pues la sabemos muy bien nuestra alma sabe ¿eh? y precisamente por eso tenemos miedo a realizar cambios porque sabemos que vamos a tener etapas así de paréntesis donde se van a generar vacíos en nuestra vida donde voy a cambiar de relaciones donde voy a cambiar de amistades donde mi círculo va a cambiar donde ya no voy a hacer las mismas cosas que antes y entonces lógicamente esto es un desafío que me hace brincar en la incertidumbre ¿no? mientras antes yo me sentía segura pero si algo hemos comprobado esta semana es que no hay nada seguro absolutamente nada todo 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 está siempre en incertidumbre entonces seamos agradecidos despertemos en nosotros el más alto grado de amor de compasión y verdaderamente demos gracias a la vida porque estamos aquí y porque vinimos aquí a hacer una tarea específica como colectivo tenemos una tarea muy muy importante ¿eh? de ayudar a sanar a liberar todos los viejos implantes de la vieja energía ¿eh? que ya no funcionan ¿eh? que ya no caminan ¿no? entonces bueno después de haber quedado en estado de vacío y listos para florecer ¿eh? realmente en ese momento que sería el punto 8 en ese momento el cambio ¿eh? recién estamos hablando de que empezamos y de que cambiamos ahora soy esta persona nueva que quiero ser que siempre quise ser que deseé ser ¿eh? me empoderé logré salir adelante me desconocer desconocer los procesos no me ayuda entonces este justamente en estos momentos es cuando me sintonizo ¿no? ya desconocer estos procesos te hace repetir y repetir y repetir las mismas cosas y caer en la misma piedra y no importa que cambies este de relación y no importa que cambies de trabajo si tú no conoces estos procesos y dices bueno lo que me está pasando lo que estoy viviendo este vacío es parte del proceso tengo que tener paciencia ¿qué es la paciencia? es la ciencia de la paz ¿eh? como dice la palabra entonces paciencia tener fe en que las cosas van a cambiar ¿eh? y entonces cuando yo me sintonizo con esa frecuencia empiezo a a traer cosas diferentes a mi vida porque si no regreso y regreso y regreso y siempre tropiezo veinte mil veces con la misma piedra y me siguen pasando las mismas cosas ¿eh? porque lo que resiste persiste hasta que lo aceptas y lo integras ¿eh? y entiendes que eres parte de ese proceso de cambio que tiene que generar en ti absolutamente todas las llaves tú solo tú tienes la llave ¿no? entonces es el momento de tener mucho cuidado porque cuando estás en este proceso de cambio este donde realmente ya estás y dices ay ya mira ahora este deje de fumar ¿no? pero bueno viene una situación crítica y entonces me entra la desesperación no es el momento de empoderarme y de vencerme a mí misma y decir no tú ya no necesitas esos viejos paliativos tú ya no necesitas este esas cosas para tu vida ¿eh? tú eres más fuerte que todo eso tú eres más poderosa y entonces me venzo a mí mismo cuando yo empecé a vencerme a mí misma verdaderamente es un momento grandioso de poder ¿no? este de poder contigo de saber que tienes este a Dios en ti y la luz en todo momento ¿no? y claro cuando llega el momento este de que has pasado por estos procesos y realmente este resististe a las tentaciones y empezaste a hacer todas las modificaciones pues también hay una reconfiguración en la red de relaciones ¿no? yo cambié ya no soy la misma persona de antes entonces lo hay hay gente con la que ya no voy a sintonizar hay gente con la que ya no voy a caminar a mi lado este realmente no sé si en algún momento de la vida nos volveremos a encontrar pero hoy por hoy de pronto hay personas que dejaron de estar en mi misma frecuencia vibratoria y un día a lo mejor éramos grandísimos amigos hoy en día ya no vibramos ya no sintonizamos porque realmente ya no estamos en la misma frecuencia entonces muchas personas van a ir saliendo de mi de mi red pero otras nuevas van entrando con mi misma sintonía entonces tengo que dejar este esta sensación este sentimiento de miedo o de vacío en un momento dado ¿no? entonces quizá haya gente gente a la cual le tenga que decir también energéticamente hasta aquí ¿no? porque yo ya no estoy este para estar en la misma frecuencia hay a veces personas este que quieren venir este con la vieja energía a demandarte a echarte todos sus problemas este y también es el momento de poner límites porque cada uno de nosotros está trabajando en sí mismo y no está no puede resolverle la basura a todos los demás entonces cada quien tiene que sacar su propia basura y tiene que hacer una chamba personalizada pues ahora sí que cada quien ¿no? y habrá gente que no le agrade habrá gente que a lo mejor cuando tú le pones límites cuando tú le dices sabes que sí quizá yo antes era así o quizá yo antes estaba siempre dispuesta está para todo ahora ya no ahora ya no y entonces habrá gente que diga ay caray pues sabes que esta es la nueva yo o sea es el momento también de reinventarnos precisamente justamente lo que estamos viviendo en estos momentos así como se ajusta la madre tierra se está reinventando está reacomodándose cada uno de nosotros está cambiando a nivel celular total y absolutamente las energías han cambiado la energía de tu cuerpo físico ha cambiado ya no eres el mismo que eras ayer definitivamente y entonces es el momento de recalibrar de reajustar de realinear absolutamente todo tu ser todo lo que tú eres ¿no? porque tú eres la luz de este planeta ¿no? definitivamente entonces realmente aquí has venido a recordar quién eres ¿eh? y a brillar con toda tu luz pero siendo tú mismo tienes que dejar este tenemos que dejar estas viejas energías estas viejas creencias estos viejos pensamientos ¿eh? liberar todos esos implantes que nos fueron puestos desde chicos donde nos hicieron creer montones de cosas es el momento de soltar es el momento de dejar ir todo lo que ya no vibra conmigo todo lo que ya no empata conmigo todo lo que de pronto digo ay no o sea yo no quiero eso para mi vida es el momento de soltar es el momento de dejar ir es el momento de meditar profundamente que estamos haciendo con nosotros mismos con la madre tierra es el momento de ser agradecidos es el momento de ser solidarios con todos nuestros hermanos es el momento de entender que somos uno que verdaderamente en todo momento cualquier cosa que hacemos a los demás se lo hacemos al otro y nos lo hacemos a nosotros mismos este porque realmente el que lo que das recibes es algo que estamos todo el tiempo entonces realmente te invito hoy a que veas en ti que cosas necesitas modificar y cambiar que cosas son las que están obstruyendo tu propio avance que límites te estás poniendo que iniciativas estás teniendo que tú mismo estás obstaculizando entonces realmente te hago esta invitación para que brilles con tu propia luz para que brillemos con nuestra propia luz en estos días les voy a pasar el los fechas de los próximos cursos que me han estado contactando después del 15 ya tengo las fechas este para el curso de sanación y liberación y recalibración y el curso de abundancia ya les diré cómo serán y toda la información bueno amigos pues este este fue el tema del cambio todo desmenuzado espero que les haya sido de ayuda ojalá y me dejen por ahí sus comentarios que yo con mucho gusto los estaré viendo y los estaré contestando les mando un abrazo lleno de luz lleno de amor dios los bendiga que tengan una hermosa y bendecida semana bye nos amo chau chau chau